Los índices bentónicos son métodos de evaluación que se basan en los organismos asociados a los fondos marinos y permiten evaluar la salud de los ecosistemas. Se han evaluado y planteado situaciones de sostenibilidad con base en condiciones socioeconómicas, indicadores de calidad en el agua, sedimento y en la salud bentónica, lo que ha demostrado que la sostenibilidad del sur del Golfo de México es desigual. Estas investigaciones son la base para la elaboración de instrumentos legales, reproducibles y aplicables en otras regiones de México, que ayuden a regular las actividades socioeconómicas en los ecosistemas costeros y oceánicos.